Médicos, enfermeras y personal de laboratorio acudieron en el día de hoy a recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 en la zona fronteriza de Dajabón. Nuestro compañero Ramón Medina nos tiene los detalles. Autoridades de salud pública en esta provincia fronteriza de Dajabón iniciaron la mañana de este jueves el proceso de vacunación contra el COVID-19 con el personal médico de los diferentes hospitales de la zona. Como se ha establecido en el protocolo sanitario, el personal médico que trabaja en la línea de defensa contra la enfermedad ha recibido la primera dosis de la vacuna. Se nos ha tomado en cuenta para iniciar esta fase. Ya los reportes que hay de la administración de esta vacuna son muy positivos. Hasta el momento se han vacunado más de mil personas desde ayer. Y no ha habido ninguna reacción hasta el momento. Nosotros esperamos que continuemos con esta positividad. Las primeras personas en recibir la vacuna en este municipio fronterizo han expresado que hasta el momento no sienten ninguna reacción adversa. Y exhortaron a la población a vacunarse para así erradicar la terrible enfermedad que ha matado a miles de personas. Hasta ahora todo perfecto, ninguna reacción. Yo considero que todo el mundo debe de vacunarse y no poner ningún tipo de resistencia, puesto que esto es lo que nos va a sacar a nosotros de estos problemas de coronavirus, donde ya uno va a poder andar libremente en un periodo de tiempo que viene en camino. Entonces hay que evitar tanta resistencia y tanto comentario negativo con relación a la vacuna. Hay que vacunarse. Perfecto, muy, muy, muy bien. Ningún, nada, ningún efecto adverso. ¿Qué llamado usted le hace a la población? Hay que vacunarse. Desde pequeño nos han enseñado a vacunarnos. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a esta nueva vacuna? Según expresaron las autoridades, unas 50 dosis de la vacuna han llegado hasta Dajabón en la primera fase del plan de inmunización contra el COVID-19. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.